Este es un tema nuevo que no tiene nombre No, ya lo tiene Ya lo tiene? A ver Wally lo autisó por Facebook Me puso Border Viste Border Wow Puesto Es extraño el lento del abril Nadie puede sofrer, ella estaba ahí herida, nadie la vio ahí. Quise volar para tocarte, yo nunca te retuve a mí, y esta canción te haría desistir. Hoy no, paz, hacia el filo de tu destrucción, y pides más. Paz, hacia el filo de tu extinción, y pides más. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!